24 horas a través de la web El mundo evoluciona La radio evoluciona Radio Sónica Radio Sónica La otra radio Quédate en silencio Busca en tu interior Solo dentro tuyo está Está la solución Y claro que sí Es así Solo dentro tuyo Están todas las soluciones Por eso es importante Estar a solas A solas, claro Miedo a estar solas Pero porque Solamente estás Con vos mismo Con vos misma Sintiendo Emocionándote quizás Por algo Que recordaste O estás recordando Estar a solas Nos conecta Con lo mejor Y lo no tan bueno De nosotros Y a partir de esa reflexión Que es tan importante Podemos modificar muchas cosas Yo creo que estás de acuerdo Con esto ¿No? Porque es bueno cambiar Cambiar lo que no está bien Claro Por ejemplo Hay mucha gente Que opina mucho De los demás De la vida de los demás Está pendiente De lo que hace el otro En lugar De mirar su propia vida Y esto no es positivo De manera que Es bueno Cambiar actitudes Cambiar pensamientos Y dirigirnos Hacia un camino En donde hay luz Verdad Y mucho amor Arrancamos este a solas Con música Fusionada Sí Porque ella se llama Corina Bartra Es una música Peruana Y a ella Le canta La fusión ¿La escuchamos? Arranca este a solas De esta manera Baila conmigo amor Firmos sabrosos Baila conmigo amor Que yo te lo pido Baila conmigo amor Más rebotando en las calles Y me pido Por qué Todo es así Cuando te lo pido Más El canto de la alondra Me hace feliz Bailamos y gozamos Con estrellas de luz Más rebotando en las calles 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Soar in the sky With countless stars Baby, let's heal all our frustrations Give me that smile And dance with me tonight Baila conmigo amor Ritmo raquetón Baila conmigo amor Goce y baila ahora Baila, baila, baila conmigo Vamos amor, amor Ritmo raquetón Son zumbón Baila, 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 baila Son coruén, son coruén De maría Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila A solas, vos y yo Con Alejandra Lafera Hola, soy Nora Carpena Y estoy a solas Estoy a favor del encuentro Y en contra De cualquier tipo de discriminación Por eso Te invito a integrarte Ya llega La movida cultural Latinoamericana Y bueno Claro que sí que hay que integrarnos Y que hay que dar lugar A otros artistas ¿No es cierto? Y poder intercambiar conocimiento Hay tanto, tanto, tanto Por comunicar Por difundir Y yo les quiero contar Que en Perú, en Lima Está el festival En este momento Europeo Presenta realmente Un amplio programa De proyecciones Con 52 largos Y dos muestras De cortos Los países son Austria, Alemania Bélgica, España Finlandia Francia Grecia Entre otros Entonces Festival Europeo Internacional En Lima Perú También tenemos Una exposición Para aquellos Turistas O amigos Que sé que están ahí Escuchando el programa Y que de repente Bueno Pueden descubrir A través de asolas Que Hay una exposición El día Hasta el 10 de diciembre De martes a domingo El horario Es de 11 A 20 horas Con entrada libre Exposición De pintura Virreinal Esto es Una colección De Celso Pastor De la Torre En la Sala Kruger ¿Sí? En el Instituto Cultural Peruano Norteamericano Ahí podrán ver Lienzos Con temática Religiosa Alegorías Y retratos De grandes momentos Del arte Colonial En Sudamérica Entonces Exposición De pintura Virreinal En los Andes ¿Sí? Una colección Entonces De Celso Pastor De la Torre En la Sala Kruger En el Museo De Arte En Lima Que está abierto Todo el año Esta muestra Es una exposición También de arte Retrato Y fotografía Comercial Dedicada A la historia De la foto Óleo En el Perú Esto queda En Paseo Colón 125 De 10 De la mañana A 7 De la tarde Museo De arte Y en España Ahora nos vamos a España Desde Perú Volamos Volamos a España El Rey León Se está presentando En el Teatro Lope de Vega De la Gran Vía De Madrid Este teatro Se transforma En selva africana Para este Espectacular Realmente Espectacular Montaje Hasta el 3 De diciembre Y por último El Festival De Teatro De Carzola Que tiene lugar Bueno Este festival En escenarios Que están Al aire libre Esto es Esto es En Jaén Andalucía Grandes autores Internacionales Estarán presentando Hasta el 6 De diciembre Sus obras Festival de Teatro De Carzola Entonces En Jaén Andalucía Estamos a solas Vos y yo Compartiendo Como siempre Lo mejor Desde el amor Desde la reflexión Desde la cultura Y desde la música Lo mejor Desde laicina Después Desde la música Gracias. 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 Pero vamos a empezar por el principio porque a veces viste que uno se desordena con esto de la emoción de recibir a los invitados y demás. ¿Te pasa? Bueno, yo vuelvo a recibir a mi querido amigo, este talentoso artista, él escribe, es actor, hace unas comedias increíbles que yo amo realmente y él se llama Sergio Lobo. Gracias. Gracias. ¿Cómo va, Ale? ¿Qué dice, Lobito? ¿Cómo anda? Muy bien. Este año ya nos vimos dos veces. Con todo respeto y cariño lo de Lobito. Sí, señora. Este... Nos vimos dos veces. Dos veces este año. Y bueno, nosotros somos así realmente. Es que lo que pasa es que este programa, no sé qué es lo que tiene, pero nos queda tan corto... Es verdad. Que nos quedaron cosas por decir. Exacto. Pero de todas maneras, bueno, acá tengo el placer de tener a otro actorazo que viene trabajando mucho y seguido, ¿eh? Que es del equipo también de este teatro recuperado que se llama La Nueva Ratonera y que está en manos de este responsable total que es Sergio Lobo. El se llama... ¿Cómo se llama? Fabián Acrí, mi compañero, Fabián Acrí. Aló, aló. ¿Qué tal? Ahí vamos. Recibiendo los aplausos que acá los mimamos. Ah, me encantan. Me encanta que me mimen. Y además, escuchame una cosa, Fabián, vos has venido también, ya no sé cuántos. Sí, vine, sí. Nos vimos ya varias veces. Varias veces nos hemos visto. Sí, sí, sí. Así que bueno. Y acá tenemos a la amiga... A la compañera Lucía Milone. Lucía, bienvenida. Encantada. Bueno, y empezamos este a solas. Hablando de esta nueva obra. De esta nueva reposición. Ah, reposición. Cuente, cuente. A ver, ¿la vi o no la vi? Usted la vio, usted la vio, Sida el Musical, hoy la realidad es diferente. Ajá. Así que hemos invertido el título. Hoy la realidad es diferente, Sida el Musical. Bien, claro que la vi. Con un elenco súper talentoso. Acá estoy con los protagonistas, con Fabián Acrí, Lucía Milone, Joaquín González, Connie Figueroa, Lucas Casino, Sofía Santillán, Lucio Turín. Pero escúcheme, esos son los actores que van a estar... Son todos. Todos. Ah, bueno. Son siete personas. A diferencia del otro elenco que eran dieciocho, acá somos siete. Bueno, ha reducido un tanto. Perdón. Y coreografía de Pamela Campos, que eso es importante. Bien, bien. Y ahora, ¿ahí en Palermo o van a volver a Palermo? No, no, estamos en la ratonera. Ah, bueno. Estamos los días. ¿Los días? Los días miércoles a las veinte horas y los viernes a las veinte horas. Bien, así que dos días en la semana. Así es. ¿Repetimos? Miércoles veinte horas, viernes veinte horas. Me gusta el horario. Sí, aparte, si nos piden entradas por lista, tienen un descuento. Ajá. Así que se pueden poner... Vos sos la tímida del grupo, ¿no? Se nota, sí, se nota. Ya se largó. Y Fabián, que es un santo, porque si ustedes lo conocen, gente, a Fabián, es, la verdad, la armonía, el equilibrio, el OM, el NAMYO HORENGEKYO, este, absoluto. Y te cuesta por ahí, Fabián, estar en estos elencos que por ahí a veces no son muy tranquilos, ¿no? Y hay que adaptarse, hay que adaptarse. Pero está bueno, porque esa energía, cuando la energía es buena, es fantástico. El problema es que a veces hay energías que no son tan buenas. No digo en este caso, pero cuando hay mucho alboroto, y sí, viste, hay que contemporizar, hay que armonizar, hay que tratar de que todos estemos cómodos, y de que... Más cuando somos una bocha de gente, ¿no? No, claro, claro, claro. Pero bueno, no, acá se... Y vos la mayoría de las veces, en realidad yo te he visto muchas, muchas obras, algunas con mucha cantidad de gente y otras no tantas. Pero una que hiciste también hace poco con Andrea Lobo. ¿Con las viejas? Claro. Las viejas. Claro. Pero es cierto, la energía es fundamental, ¿no? Para poder... Es el hilo conductor de cualquier espectáculo. Cuando las energías son buenas, todo fluye mucho más naturalmente. Así es. Y todo funciona naturalmente. Pero no solamente en un espectáculo, en cualquier empresa que uno decide tener mucha gente trabajando y que somos muchos los que colaboramos. Entonces, eso es fundamental. Pero eso depende de cada uno también, ¿no? Depende de cada uno que sea equilibrado, depende de cada uno que esté en armonía consigo mismo. Entonces, se puede lograr unos equipos de trabajo fantásticos. Sí. Y la verdad que yo creo que la gente todavía no ha descubierto lo que es capaz de generar con su conducta, ¿no? Con su actitud en cuanto a la palabra, en cuanto a lo gestual, a todo, ¿no? Sí, seguro. Somos realmente, yo diría, como una bomba, una bomba de poder somos, ¿no? Cada ser humano que a veces realmente, o no es a veces, siempre, con una palabra podemos cambiarle totalmente la realidad a una persona, ¿no? Absolutamente. Y se desconoce eso, ¿no es cierto? Seguro. Sí, sí. Pero, y también podés motivar desde todo punto de vista, ¿no? Claro, claro, claro. Seguro. Y eso es muy bueno porque uno trata de potenciar lo que viene haciendo y potenciar para bien. Claro, y para un bien común, que esto es lo importante. Claro. Digamos cosas buenas, alentemos a la gente de manera positiva porque el entorno va a ser positivo. Y nosotros nos vamos a sentir mucho mejor. Si vamos con cara de tuje, si vamos con una palabra mala, si vamos... O criticando y con esa pesadez. Sí, se te hace todo mucho más denso, ¿no? Sí. Pero esto se traslada a todos los ambientes, absolutamente. ¿Vos te tomaste un recreo, digamos, cuánto hace que venís descansando para volver a arrancar? No, yo este año hicimos chico de póster que estuvimos un tiempo largo. Yo hice también matar al taxi boy. No, no, este año mucho no lo hice. Pero hace un mes, más o menos, que paraste. Y ahora dos meses. Te tomaste dos meses y otra vez a la carga. Sí, sí, porque tenía para hacer otro espectáculo que al final no lo hice. Hubo uno en el medio también. Ajá. Bueno, pero a veces hay cosas que... Tampoco lo hice. Claro. Hablamos de lo positivo, chicos, de lo que está. Hoy la realidad es diferente si da el musical. Bien, pero escúcheme una cosa, este... Lobo, está bueno que algo se caiga, pero que justo, justo ahí al toque ya viene algo mejor. Absolutamente. De repente. Porque... Todo es por algo también, ¿no? Absolutamente. Bueno, y contame vos, ¿qué viniste haciendo últimamente? Y yo este año no he parado, empecé... Ah, la chica también viene en Quinta. Yo los conozco por hacer una obra con José Calandrón, este año en La Ratonera. Yo te he visto, sí, sí, te he visto, claro. Me convocó para hacer algo y después de que hablamos un tiempo... ¿Qué pasó? Salió Sidan Musical. No, yo creo que estaba buscando él... Pero escúcheme una cosa, esta chica. ¿Dónde me quería meter? Lucía Milone. Lucía. Se me viene la otra Milone. No tiene nada que ver, yo soy divina. No, no. Me imagino... Vos sos rubia. Yo soy rubia. No, no, otro look totalmente... La nuestra es tu esposa. No, pero hablando, tratando de hablar un poquito de esto, que no es fácil, pero está bueno además con humor. Decime una cosa. Es realmente probable entonces que la palabra de este director aquí presente se dé. Es decir, tiene palabra. Tiene palabra. Él te dice, yo te voy a... Te convoca y te... Te convoca y te mete en el proyecto que él parece que te ve. Yo no tenía mucha... No, seguro. Te vio, eso es indudable. Cuando me convocó para este papel, yo tenía más miedo que él. Él estaba seguro que me iba a salir. No me digas. Tenías miedo, de verdad. Sí, para mí fue un desafío. Con tanto entrenamiento, mujer. Sí, pero fue un desafío. Fue un desafío muy importante. Y dije, bueno, si vos lo decís, como le digo siempre, ay, lobo, ¿en qué me metís? Me relajo y allá vamos. Claro, y goza, relájate y goza. Y así salió y él dice que salió bien y estamos divinos y es un grupo humano muy bueno. Qué bueno. Me invierto mucho en escena con ellos. Qué bueno, qué bueno. Estamos a solas, vos y yo, compartiendo, como siempre, lo mejor desde la cultura, desde la reflexión, que es tan importante, ¿eh? No tengas miedo de estar a solas. Porque en esas solas vas a encontrar todas las respuestas y modificar. Porque nos equivocamos y sí, somos humanos, podemos equivocarnos y de hecho lo hacemos. Pero lo importante siempre es darnos cuenta, ¿eh? Hacernos cargo de ese error, repararlo si estuvimos mal, pedir disculpas. Y no olvidarnos nunca de decir y hacer lo que realmente sentimos. No te quedes sin decir lo que estás sintiendo. No te quedes siempre desde la verdad y el amor. No te quedes sin existencia porque lo tienes nunca bien. No te quedes sin cuidado, te quedes sin vivir que souls y le meilleur. No me equivocamos. No te quedes sin 2018. No te quedes sin esperar. No te quedes sin neg Yakimaveera. No te quedas sin radar. No te quedes sin pierdes, a ti casado. No te quedas sin esperar. No te quedas sin evitar. No te quedes sin profundidad y por lo menos, sería elinforme. No te quedes sin tiempo. Gracias. 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 Y aquí volvemos, ¿eh? Con Sergio Lobo, este maravilloso realmente, y saben que no son palabras por decir, autor de dramas, de tragicomedias y de comedias, porque lo he visto todo. Gracias. Pero a mí preferentemente me encanta la comedia. Así que bueno, cuénteme una cosa. ¿Por qué decidió volver a poner esta obra en el teatro? Sí, del musical se volvió a montar por una necesidad de seguir dando el mensaje, porque lamentablemente la cantidad de gente que se infecta anualmente, uno cree que baja y la realidad es que no. ¿Vos sabés que yo pensé que había bajado la cantidad de gente? No, 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 no. Seguís escuchando gente que se sigue infectando, gente que sigue teniendo miedo. Entonces, bueno, el teatro, la obra es un disparador de emociones y bueno, nosotros estamos para disparar emociones. Pero no para irnos disparando. No, absolutamente. Sino para quedarnos y poder asumir, ¿no? Generar un mensaje. Claro. Generar algo que nos haga pensar, que nos haga accionar, que nos diga, bueno, a ver, esto puede ser, no puede ser. Sí, bueno, entonces, bueno, ya yo creo que el mensaje está dado cuando uno se toma un segundito para pensar, ¿no? Y esta obra genera eso. Sergio, yo creo que todas las obras que vos escribís tienen una razón de ser, ¿no? Sí, sí, seguro. Absolutamente. Seguro. Y eso me parece muy importante, ¿no? En este caso, poder concientizar y hacer que la gente deje de tener miedo. Absolutamente, absolutamente. Esa es un poco la idea de la obra, que la gente deje de temer. Pero bueno, es, a ver, es un trabajo, digamos, de hormiga, porque el temor, bueno, a uno es como, a uno se le inculcan de pequeño el temor, no hagas esto, no aquello. Los mandatos familiares. Los mandatos, viene la represaria, por, de hecho, la religión lo hace también, el Dios que te castiga, el Dios que te da. Y, bueno, la función de los padres es importantísima en los hijos, ¿no? Vos fíjate que, justamente, esos mandatos familiares, en la gran mayoría de las personas, no digo todas, pero en la gran mayoría, son de terror. Y le dejan marcas a esos hijos terribles que después tienen que entrar a superar un montón de limitaciones y de falta de autoestima, ¿no? De valoración. Que muchos logran superarlo, pero también muchos otros no. Seguro, seguro. La realidad es que, bueno, esto es como ancestral, es como hablar de la prehistoria, ¿no? Es algo que uno transfiere y es así, me explico, no es algo que vaya a tener una solución, el miedo en sí en la persona. Pero, bueno, volviendo al tema del VIH, lo que hace esta obra es eso, es un disparador de emociones. Y la emoción puede ir para un buen lado o puede generar también otra cosa, ¿no? No, seguro, claro. Cada espectador ahí sentado recibe algo diferente, ¿no? Exacto, exacto. Yo no me cuestiono tanto qué es lo que recibe el espectador, porque en realidad sabemos que el mensaje que estamos dando es bueno, es positivo. Después la recepción del espectador ya es un tema muy personal, ¿no? En dejar de tener miedo, en, digamos, ¿cómo decirte? Poder sacar algo positivo, ¿no?, de los personajes, porque de hecho está desdramatizado el tema, que es como debe ser, ¿no? Es como no me hago un Papa Nicolau porque tengo temor a, no me hago una mamografía porque tengo temor a, digamos, se vive con el temor y se convive con eso. Ahora, en esta obra, perdóname que te corte, ¿puntualmente se trata tema SIDA o estas demás, estas situaciones que están en la realidad de la vida, en las mujeres, también se tocan en esta obra o es puntualmente SIDA? No, puntualmente acá el tema es SIDA, son diferentes casos que están jugados con drama, que están jugados con canciones y que el miedo está personificado en dos mujeres, en este caso, en dos mujeres que son muy divertidas, digamos que de alguna forma están representando el miedo del protagonista, en este caso, que lo acompañan. Así que, bueno, si los compañeros quieren agregar algo. Por supuesto. ¿Y tu personaje, Fabián, se llama? Mi personaje se llama Ignacio. Ignacio es un hombre grande, un hombre de unos 50 y pico, 60 años, que, bueno, ha vivido y infectado toda la... desde muy joven. Y ha tenido cosas y cuestiones que tienen que ver con la edad, ¿no? A nivel... como nos pasa a todos, ¿no? Y bueno, cae en este hospital, que es muy loco, está muy disparatado, es un hospital con gente muy extraña que entra y que sale. Nada convencional en el hospital. No, nada convencional. Es muy divertido si uno lo ve realmente desde afuera. Como dice Sergio, la idea es desdramatizar toda esta situación porque... Sí, porque ya que el tema realmente es serio, ¿no? El tema es serio, pero no tiene por qué ser terrible. No, seguro. ¿No? Porque hay muchísima gente que está infectada, que está bárbara, hay muchísima gente que se acaba de infectar, que eso es lo más terrible, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo? No hubo prevención, no hubo información. ¿Qué pasó? Que todavía hay gente que sigue infectando de HIV. Claro. Que es a lo que apunta esta comedia musical, ¿no? A prevenir y a que gente que a lo mejor cree que esto es una enfermedad crónica, que lo es, empieza a tomar conciencia de que nadie está exento y que aún continúa. Entonces, y con una simple prevención, todo puede ser mucho más fácil. Y uno puede tener una vida fantástica sin necesidad de recurrir a tantos cócteles y a tantas cosas que tienen que ver específicamente con la enfermedad. Y mi personaje cuenta un poco todo eso y es un poco el que es como el personaje más real, ¿no? Porque le pasan cosas que no te voy a decir al aire. No, por favor, la gente tiene que ir a ver la obra, chicos. Cuando vengas te vas a enterar, le pasan cosas que son muy reales. Y en definitiva, muchos de los personajes y de las cosas que pasan, pasan por la visión de este personaje, que es muy especial. ¿Digamos es el personaje principal, el de Fabián? En realidad son dos. Claro, es la persona, digamos el contenido, y está el otro contenido que es el miedo, que es esta mujer que acá tenemos presente. Personalizada por... Exacto, son los dos protagónicos. Ah, perfecto, perfecto. Digamos, los dos personajes que tienen el peso y que llevan la historia. Él como persona que transita por la obra y ella como miedo representándose constantemente. Se van cruzando. Así que te cuento un poco acá. Es muy interesante la visión de Sergio en esta comedia. Y vos me decías que está totalmente renovada la comedia, de la que yo vi. Sí, sí, sí. ¿Por qué pensás vos? Porque los personajes han ganado mucho más, han ganado mucha más profundidad. Ahora, nosotros cuando hicimos esta versión en La Mueca, hace cuatro años éramos una bocha de gente. Sí, me acuerdo. Pero éramos muchísimos. Y cuando somos tantos, la energía, hablando de la energía, es como que se dispersa un poco y al tener un escenario tan grande como era el de La Mueca, la visión... Pierde objetividad. Claro, la visión del espectáculo estaba dirigida hacia un lugar. Ahora, en esta visión, en La Ratonera, en La Nueva Ratonera, pero en 1422, el escenario es más chico, los personajes somos menos... No, los personajes. Las personas somos menos, los personajes son los mismos. Sí. Nada más que han ganado... El espacio es importante. Claro. Y a la vez se ha podido trabajar, hemos trabajado de otra manera. Hemos trabajado actoralmente y autoralmente de otra manera. Se han dado tiempos que antes no estaban. Características de los personajes que antes no estaban. Que sí estaban, pero que a lo mejor no estaban tan profundas como ahora. Claro. Y para mí fue un placer haber hecho la versión anterior. Porque fue como un despliegue de energía. Mucha gente que entraba, salía. Las monjas que aparecían. Las chicas de rojo, las chicas de negro, las chicas de blanco. Pero, viste, era locura. Era como un gran... Claro. Era una gran comedia musical puesta para el lugar donde estaba. Esta es una gran comedia musical puesta en una sala tratada como una obra dramática. Y en eso gana mucho. Gana mucho. O sea, las personas que vieron el musical antes tienen que venir a ver esta versión. Porque acá, si antes algo no les quedó en claro, en esta les va a quedar totalmente en claro. Porque los personajes apuntan a eso, a la claridad del concepto. ¿La obra se llama? Hoy la realidad es diferente. Sida el musical. ¿La vemos qué días? Miércoles y viernes a las 20 horas. ¿En dónde? La ratonera, la nueva ratonera cultural, Perón 1, 4, 2, 2. Estamos a solas, gente. Disfrutando, compartiendo esta energía maravillosa que da la cultura, que da el amor, que da el encuentro con amigos. Que da el conocer gente nueva. Y esto, de esto se trata, es celebrar cada día la vida. Cuando despertamos, tenemos que dar gracias y pisar con el pie derecho y decir, vamos para adelante porque se puede. Y el pensamiento, saber, saber que crea absolutamente tu realidad. De manera que, mente positiva, pensamientos luminosos para todos. Y recordá que el secreto, que no es secreto, está en saber elegir para todo. Con quién vivir, con quién compartir, con quién trabajar. Todo, absolutamente todo, tiene que ver con tu elección. No responsabilices a Dios ni al otro. Porque el único responsable sos vos. Gracias. 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 A solas, vos y yo. Es la propuesta que te acompaña desde el amor y la música. Hola, buenas tardes. Soy Cristina Capitanich, productora ejecutiva de Ley Primera. Y no dejen de ver esta película. Y aquí volvemos, compartiendo esta energía maravillosa, fuera de las malas noticias, y hablando de cultura. Buenos Aires tiene infinidad de teatros y de posibilidades y oportunidades para ver arte. Y hablando de arte, acá la tenemos. A Lucía Milone. A Lucía Milone, que yo no tenía el placer de hablar. Sí la vi, la he visto. No me acuerdo en qué obra, eso sí, pero te he visto. Bueno, gracias. Igual he trabajado con Fallenza, por ahí con Laura Fallenza. Ay, con Laurita, ahí está, con Laurita, por favor. Sí, Laurita, otra amiga de la casa. Por ahí me viste con ella. Claro, claro. Vos fijate la energía como está acá, que se nos van los micrófonos para todos lados. Sí, para todos lados. Ay, Dios mío, mirá lo que provocás, Lucía. Bueno, y contame, contame ahora un poquito de tu personaje. Mi personaje es maravilloso. ¿Se llama? Se llama Alma. Alma, como decía el director, es uno de los miedos. Es el miedo de Ignacio. Y bueno, es maravilloso. Lo que pasa es que si yo cuento mucho de Alma, es como que me parece que se me va a ir mucha información. Y tienen que verlo. Alma es especial. Y me parece que la obra también abre mucho al debate. Mis hijos la han visto, la obra. Yo traje a ver a mis hijos. ¿De qué edad es tus hijos? 14 y 9. Ajá. Y en mi casa se habla de todo también, así que es como que fue un poco más de hablar más y preguntar un poco más. Y tienen que ver a las mamás con los chicos. También es una obra que la puede ver la familia. Claro. Porque ahí está el mito de que por ahí la obra, no, es para mayores de 16. No, la puede ver un nene de 9, de 10 y la va a entender y va a preguntar. Y está muy bueno que pregunte. Es que además ocultar este tipo de cosas no me parece positivo, ¿no? Porque justamente las familias tienen que informarse para poder transmitir y que esos hijos puedan estar prevenidos, ¿no? Y en muchos casos... Este tipo de cosas. Contener también. Claro, claro, claro. Habiendo un diagnóstico de muchas familias que también suele pasar que no... A veces es mucho más fácil girar la cabeza. O decir esto no me está pasando, ¿no? Exacto, es por el mismo temor. Claro, claro, claro. A veces uno dice, no, es ignorancia. No, es temor. Yo creo que el temor es... Es el peor enemigo, ¿no? Te paraliza. El miedo es terrible. Sí, te paraliza. Claro, claro. Paraliza y no sabés qué hacer y más cuando son tus hijos. Pero no, es una obra maravillosa que está muy bien tratado el tema. La gente que ha venido al estreno, las cosas que nos han dicho fueron divinas. Ajá. Y todos tenían la misma palabra que era abrieron un debate. Se iban y seguían hablando de la obra. Qué bueno, qué bueno. Y siguieron hablando de la obra. Fue todo lo que nos llegó. ¿Y primera vez que trabajás con Sergio? Primera vez que trabajó con Sergio. Bueno, siempre es una primera vez, ¿no, Logo? Absolutamente. Un placer. ¿Cómo te explico? Absolutamente. ¿Y sí? No primera en el teatro. Trabajé en el teatro de él, me gustó y varias veces ya hice cosas en el teatro. Pero yo ya tengo la cama dentro de poco en ese teatro. ¿Y vos cuánto hace más o menos que estás en esta profesión? Desde los 18 años. Ajá, y tenés 21. Sí, tengo 16 más o menos. Yo cumplo para atrás. Sí, sí, sí. No tengo 43 y hace muchos años. Pasa que hubo un impas de casa, hijos, marido, y después uno retoma. ¿Y ahora dejaste al marido o no? No, no, ahora se acostumbró a esto que tiene ahora que es... Qué bien, qué bien. Se acomodó. Se acomodó todo. Pero viste, cuando apenas te casás, querés ser la Susanita. Y está bueno esto de aceptar en el otro lo que le gusta hacer, ¿no es cierto? Sí. Bien, bien. Volvemos al director. Señora. ¿Cuánto trabajo este año, no? Mucho trabajo este año. Este año realmente termino cansadísimo. Es un año que fue muy particular para todos los teatreros, los grupos. Juan, ¿se lo escucha ahí al director? Sí, se me escucha. Porque veo que... ¿Se escucha, Juan? Se escucha. Es que hablás en un tono la sostenido menor. ¿Viste? Que por eso estaba un tanto preocupada, vamos. Este fue un año muy complejo para los grupos, terminamos cansados, creo que todos. Parte de la sociedad terminó muy cansada. Esta obra la montamos en prácticamente un mes y medio, cantar, bailar, actuar, llegar al ritmo de la comedia. Realmente ha sido mucho trabajo. Así que bueno, pero bueno, no fue un capricho el haberla montado. Simplemente fueron las ganas, ¿viste? Cuando las cosas surgen de noche, en inspiración. Y usted está lleno de ganas siempre. Las 24 horas, los 365 días del año. Soy un ambicioso de las ganas. ¡Qué bárbaro! Vivo con ganas, vivo generando, es mi vida. El día que nos genere, estaré seguramente en el más allá o en el más aquí, no sé. No, seguro. Pero bueno. Así que bueno, en principio, por suerte terminando ya este año. Bueno, ¿y qué? ¿Hay proyectos nuevos o no? Pero por supuesto. ¿Pero proyectos, por ejemplo? Para febrero, para febrero retomamos cargosos con elenco nuevo, chico del póster y se viene un varieté. Así que vamos, vamos con todo. ¡Qué interesante! Después lo voy a contar muy bien, señora. ¿En otro a solas me lo va a contar? En otro a solas. Entonces, perfecto. Lo convoco para eso. ¿Cuánto me queda, Juan? ¿Cuatro minutos? ¿Tenemos un tema más? ¿No tenemos? ¿Cómo que no tenemos? Poneme corazón, por favor, que me encanta. Y seguimos en este a solas. Descubrir nuestros valores creo que es un tesoro que tenemos todos. Y a veces ese miedo del que hablamos en toda esta hora, ese miedo no te permite descubrirlo. Es interesante que puedas enfrentar eso que te da miedo. Porque cuando lo hagas te vas a dar cuenta que no había absolutamente nada a qué temer. Y es así, te lo aseguro. Yo lo experimenté por mucho, mucho tiempo. Estuve aterrada. Y cuando decidí dar un paso adelante y enfrentar ese miedo, me di cuenta que no había razón para tenerlo. Gracias. Gracias. Y entonces, se viene esta obra que se llama... Hoy la realidad es diferente, Sida el musical, los días miércoles y viernes, 20 horas, en Juan Domingo Perón, 1422, La Ratonera Cultural. Hoy la realidad es diferente, Sida el musical, no podés dejar de verla. Teatro La Ratonera. Perón, 1422. Nos vamos. Nos vamos. Muchísimas gracias, Ale. Gracias a los compañeros por hacerme el aguante para venir a charlar de esta bola hermosa. Lucía Milone, gracias. Gracias. Soy Anacri, Ale. A vos por la invitación. Así que bueno. Éxitos totales, chicos. Muchas gracias, Ale. Y abundancia plena en todos los sentidos. Me voy, pero por un ratito nada más, ¿eh? Porque el próximo miércoles... Pónemelo un poquito más fuerte, Ruiz, dale. El próximo miércoles nos volvemos a encontrar para este a solas, que tiene, bueno, lo que yo humildemente trato de dar. Gracias. 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 Gracias.